La Dulceína en Zamora Francisco Guerrero García y su cuñado Emilio Ferrero Ferrero El padre de Francisco, que se llamaba Melchor Guerrero, ya era dulzainero Comenzó con 20 años en 1934 Entre otros pueblos tocó en la Cepeda, en Abato, en Palacios Mil y en Castro con Trigo De esta diana resalto el tipo de escala que tiene Que se parece a una gaita sanabresa Yo podría tocar esta misma diana como una alborada Con una gaita sanabresa Re con si bemol es lo mismo que el modo de la Es una diana bastante ligada Y tiene bastante relación con antiguos toques de gaita, de fole Por eso hemos querido empezar con este tema Diana de Arrabalde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!